Para amar eternamente Horas, palabras, dichas en las madrugadas Mientras la luna nos miraba antes de dormir El amor te toca la puerta, da una oportunidad Solo tienes que abrir y entrar A pesar de los errores El pasado los reproches Voy hasta el final Para amar eternamente Una vez es suficiente Se te queda para siempre No se va de ti Valen horas, palabras, dichas en las madrugadas Mientras la luna nos miraba antes de dormir El amor te toca la puerta, da una oportunidad Solo tienes que saber Saber que está A pesar de la luz A pesar de la conciencia Para amar eternamente Para amar eternamente Una vez es suficiente Se te queda para siempre Se te queda para siempre No se va de ti Valen oro Valen oro las palabras, dichas en las madrugadas Valen oro las palabras, dichas en las madrugadas Mientras la luna nos miraba antes de dormir Gracias por ver el video No se va de ti Me está Sin